¡Hola, YouTube! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si esta es la primera vez que tu ves uno de mis videos, me presento, mi nombre es Eve, te doy la cordial bienvenida a este tu espacio. Espero que el contenido de mi canal sea de tu agrado, te suscribas, actives la campanita y también me dejes saber en los comentarios que ya formas parte de esta hermosísima familia. Como pudieron ver en el título, hoy les traigo un video súper pedido. Realmente este perfumito me lo he pedido bastante. Este es el Lumière de la línea de Kiotis Paris. Así que si te interesa saber qué es lo que opino de este perfumito, por favor, quédate a verlo. ¡Comenzamos! Lo primero que tengo que decirles de este perfumito es que es de la familia Olfativa Oriental Floral. Sus notas son casis, durazno y bergamota italiana. Tiene un costo de $269 en catálogo, pero realmente lo he llegado a ver a casi $99 pesos. Así que la verdad, si tú quisieras conseguir este perfumito, te recomiendo que lo consigas cuando está en oferta. Realmente este sí lo sacan bastante en promoción. Está denominado como agua de perfume y tiene una presentación de 50 mililitros. Bueno, viene de esta manera. Su presentación es bastante sencilla, realmente viene de esta forma, así como semi ovaladita. Así, es aplanadito de aquí. Su tapita es en color. Es una tapa opaca, no es transparente, se ve como si fuera opaco. En color melón. Viene así como en una forma de té. Así viene el perfumito. Su atomizador es plateado y su base es plateada. El líquido es en un color, pues, aduraznado. Así viene. Aquí dice Lumier by Kiotis, pero pues realmente no lo van a poder apreciar. La cajita está bonita. Realmente la cajita, me gusta el color de la caja. Viene en un tono, digamos, como carne. Las letras son doradas. Solo dice aquí Lumier. Me gustaría ver si lo pueden enfocar. Ahí está. Lumier. Por la parte de atrás solamente trae unas especificaciones. Por arriba solamente trae el logo y por abajo no trae nada. Eso es todo lo que tiene que ver con lo que es la presentación del perfume. Como pueden ver, es bastante sencilla. Vamos a atomizarlo. Ay, de primera instancia tengo que decirles que su aspersor es precioso. Hace una atomización bien pulverizada. Eso me agrada muchísimo. Como les comento, no es un tema relevante, pero para mí realmente vale mucho la pena desde el desempeño que tiene un perfume desde su salida. Lo que noté desde su salida, chicos, es que es bastante alcoholoso. Este perfumito sí tienes que esperar unos momentitos para que se evapore lo que es el alcohol. Después de eso, chicos, de primera instancia vas a sentir definitivamente ese lado cítrico de la bergamota italiana. Ese toque cítrico pero amargo al limonado se siente bastante. Ya una vez que el tema cítrico de la salida se asienta, definitivamente su lado talcoso, polvosito y de durazno floral ya sale a relucir en lo que es la cadena del perfume. Ya se tiende a sentir un lado polvosito en lo que es el perfume, un lado un tanto atalcado ya para lo que es la etapa media y final del perfume. Pero sí su salida es bastante cítrica, bastante fuerte en cuestión y ya se va degradando. En vez de intensificarse se va degradando a un lado ya más tierno, a un lado sumamente femenino, muy muy cálido. Fíjense que este perfumito, chicos, lo han llegado a comparar, lo he escuchado que lo comparan bastante con la Vides Bella de Lancome. Bueno, ¿qué opino yo al respecto? Digamos que no tengo los dos aquí presentes para compararlos, pero sí se le da un aire. Digamos que un 50%, no es una cosa así que digas, wow, cómo se le parece. A mi opinión, no, siento que sí tiene notas parecidas como la nota de durazno, tiene esa nota talcada, tiene esa nota cálida y un tanto amielada, que realmente es característico de ese perfume en particular. Este también lo puede poseer, pero digamos que los demás componentes no se los encuentro. O también el otro es floral, este también es floral. Digamos que sí se parecen, pero no son iguales ni tampoco se podrían decir que este podría pasar por un dupe de ese. No, digamos que si quieres un aroma parecido a ese o si andas buscando un aroma con esas características, esta es una excelente opción a ese perfume, pero no lo sustituye. Ese es el punto al que yo iba. No poniéndote este perfume van a pensar que tienes La Vida Es Bella de Lancome puesto, no. Pero digamos que si a ti te agrada ese tipo de aromas, por esa familia olfativa y con esas características, este sí te va a gustar y es una excelente compra para ti. Y la temporada, chicos, bueno, la temporada de este perfume definitivamente se disfruta muchísimo ahorita en otoño e invierno. Este perfume para temporada de frío es sumamente delicioso. Tiene esas notas dulces, cálida, digamos que es de un dulzor medio, un poquito alto, no mucho. Es bastante sutil, es cremosito, es atalcado, se le siente bastante esas notitas florales, pero súper suavecitas, nada intrusivas. Se le siente bastante esa nota de durazno, su nota de durazno es bastante característica. Ya a partir de que se siente el perfume, ya esas notas cítricas ya no se sienten tanto, ya son muy, muy sutiles. Y lo que ya se le siente un poquito más es su nota de durazno acompañado del casis. El casis en su etapa de salida tiende a ser un poquito más amargo. Ya en su etapa media y final se siente ya más cremoso, más dulce, más rico. No, definitivamente se acompaña perfecto con el durazno y el tema floral de este perfume. Sí es un perfume bastante recomendable, chicos, la verdad. Pero tampoco no siento que sea un perfume único. ¿Sí me entienden? Siento que sí podrías llegar a encontrar este aroma en algunos otros perfumes de catálogo de algunas otras líneas. No siento que sea un perfume exclusivo o que tenga muchísimo sello y personalidad, no. Es un perfume que yo te lo describiría como en su salida cítrico, algo fuertecito, pero en sí ya lo que deja este perfume en tu piel. Es un perfume acalcadito, aduraznado, floral, con un toque de vallas moradas. Muy rico, con un dulzor medio, algo cálido. Así es como yo te describo este perfume. Es bastante rico, es bastante recomendable, pero tampoco no siento que sea un aroma muy distintivo. ¿Me entienden? De que no lo haya yo percibido en otro lado, no. Este perfume, al ser tan suavecito, cálido y así, con un dulzor muy noble, lo puedes utilizar no importando la hora. Realmente este perfume no tiene hora. En temporada, les digo de frío, porque como tiene notitas muy cálidas y apapachadoras, digamos que pega más en frío. Pero definitivamente este perfume creo que es atemporal. En el único momento donde creo que no quedaría mucho sería en verano, a menos de que lo utilizaras por la noche y en primavera de tarde-noche. Pero ya lo que es otoño-invierno lo puedes utilizar a la hora que tú quieras. En cuestión de la edad, creo que tampoco la encuentro edad. Creo que es un perfume bastante rico, floralito, duraznado, atalcadito, muy muy rico, que lo podrían utilizar perfectamente niñas a partir de los 13 años en adelante. Tiene una notita por ahí de ámbar, una notita por ahí cálida. Más que nada yo lo siento como ambarado este perfume. No amaderado, sino ambarado. Que lo hace un poquito cremosito ya, más que nada en su etapa media final. Considero que hasta lo podrían utilizar niñas. Porque es un aroma muy tierno, muy dulce, muy femenino. Claro, obviamente niñas pequeñititas no, pero sí a partir de los 13 años de edad lo podrían utilizar perfectamente. En cuestión de lo que es proyección, duración y estela. Bueno, ahí les va. La duración. Este perfume al ser sutil, atalcado y eso, digamos que tiene una duración media, entre 4 horas más o menos. Las primeras 2 horas te vas a percibir súper bien. Las otras 2 horas ya un poquito menos. Ya la cuarta hora ya es un poco más a flor de piel. Pero, por decir, en ropa dura más que en piel. Así que yo creo que en ropa sí te puede llegar a durar hasta 5 o 6 horas. De esta sí te puedes aplicar hasta 4 atomizaciones. Y como va degradándose bastante, no vas a tener problema de ser agobiante para las demás personas. En cuestión de la estela y en cuestión de la proyección, digamos que es media, un poquito alta, pero sin llegar a ser alta. No sé si me llegó a explicar. Como les comento, las primeras 2 horas y media te vas a dejar una bonita estela, vas a dejar una buena proyección. Pero ya después, dando las 2 horas, pues ya va a ser a un radio más así de a flor de piel. Es como tú lo vas a notar en esos temas. Digamos que para el precio cumple su función perfectamente. ¿Por qué? Pues no olvidemos que es un perfume económico. Así que pues tampoco no le podemos exigir la gran proyección, duración y esas cosas. Pero para su función, para su precio, cuando ustedes lo lleguen a encontrar en 99 pesos, para ese precio créanme que es bastante aceptable los beneficios que nos da este perfumito. Bueno, realmente esto es todo lo que tengo que decirles de este perfumito Lumière de Kiotis Paris. ¿Lo recomiendo? ¿No lo recomiendo? Sí se los recomiendo porque es un perfume que huele muy rico. Es un perfume que te puede sacar de muchos apuros. Pero como les comento, no siento que sea un perfume en mis gustos o en mi percepción. Súper guau. No siento que sea un perfume que... Muy único. Entonces, pues ahora sí que ya sería opción personal. Si ustedes lo llegan a percibir y les encanta, pues adelante. Pero pues tampoco. Digamos que se los recomiendo un 50-50. Chéquenselo, percibanlo antes de adquirirlo. Pero si ustedes lo adquieren, va a ser un perfumito que no les va a dejar mal. Lo podrían utilizar perfectamente del diario para esta temporada de otoño-invierno. Y no disgustaría a las personas que estén alrededor de ustedes. Así que pues espero que este videíto les haya gustado, aclarado sus dudas con respecto a este perfumito. Así que pues nos vemos en un próximo videíto. ¡Chao!